¿Qué tal amigos? Bueno, vamos con las reacciones de Rocío Carrasco, Belén Ross y la propia Carmen Borrego que bueno, ahora pues Carmen Borrego o Trelu no quieren hablar del tema, se remiten al comunicado pero bueno, vamos a ver cómo se sienten ahora. Yo creo que evidentemente están preocupadas por su madre ahora no vamos a entrar, como ya he dicho en el vídeo anterior, no vamos a entrar en cómo se gestó cómo se vendió en los últimos meses, la preocupación en el blog de lecturas tanto por parte de Trelu como por Carmen Borrego, tanto en Sálvame también como en algún blog de lecturas vamos a sentarnos en que se recupere lo antes posible María Teresa Campos y por supuesto las reacciones de todos. Vamos a empezar con Rocío Carrasco y Belén Ross, las reacciones. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo las has visto? Pues mira, eso, yo no soy quien para decirlo, está tranquilita pero eso, sus hijas, lo siento. A ver, Belén Ross hace lo propio, ¿no? Eso no es ella quien lo tiene que comentar públicamente de cómo está y cómo no está, pese a que estuviera bien, incluso eso le corresponde a las hijas lo cual creo que hace bien. Me parece curioso Belén Ross con Rocío Carrasco, que sé que se llevan bien pero que, por ejemplo, Belén Ross y como recordaréis, ¿no? Por un tema de un poco de cotillito que con Kiko Hernández ya no se pueden ni ver, ¿no? Pero ellos dos, aunque no se puedan ni ver sí se llevan muy bien con Rocío Carrasco, curioso, ¿no? Bueno, Rocío Carrasco con el teléfono le piden si puede dar unas declaraciones, vamos a ver qué comenta Sí, pero yo poco os voy a decir, ¿eh? La verdad. Yo os voy a decir poco el comunicado y ya está, ¿vale? Que muchas gracias a todos Bueno, evidentemente aquí tengo que poner mi puntilla Está muy preocupada por María Teresa Campos, me parece estupendo que una persona que no es de tu familia y tú la puedas llegar a querer como alguien de tu familia me parece estupendo, yo ahí nunca voy a decir lo contrario, ¿no? Es decir, me parece hasta bonito, pero claro, tengo que poner la puntilla Tienes dos hijos también, ¿no? Tienes dos hijos que querían verte, que te saludaron en el último juicio, que no les devolviste el saludo Sí me hubiera gustado alguna declaración sobre eso, ¿no? El por qué, o que te hubieran hecho también un documental de por qué no te hablas con tus hijos, ¿no? Sobre todo con David, ¿no? De Rocío ya hablaste bastante De David, ¿por qué no te hablas con él? Vale, bueno, muchas gracias Gracias, vale Vale, muchas gracias Vale, pues esto serían las declaraciones de Belén Roy y de Rocío Carrasco Vamos con José María Almóguera Acompañando a su tía Terelu Es decir, que pese a que no se lleva muy bien con su madre Carmen Borrego no está en la relación muy bien José María, pues bueno, ha coincidido con ella en el hospital Evidentemente para ver a su abuela Buenas noches, Terelu Ahí vemos a Terelu deseando entrar en el coche Con cara de pocos amigos, como es lógico y normal Insisto, no es el momento ahora de decir o criticar lo que ya hice en su momento Es momento de que desearle, ¿no? De que se recupere pronto Recordaros que tiene el pronóstico reservado dentro de la gravedad ¿Cómo la habéis dejado, Terelu? Ahí vemos a José María, que era el que iba por detrás Vale, lo voy a poner un poquito Este de aquí, de las gafas, de blanco Es el hijo de Carmen Borrego Con el que tuvo tantos problemas Pues porque Carmen Borrego en Sálvame Pues no paraba a hablar de él, de su relación De su nuera Y bueno, pues por todo eso Conoció al nieto casi Casi por clamor popular Pero que la relación sigue siendo distante Bueno, como veis nos hacen declaraciones Entran en el Uber o en el taxi Y se marchan, ¿no? Vamos con la última reacción Sería la de Carmen Borrego Tenemos tres vídeos cortitos Vamos a ver si dice algo Vale, esto fue por la mañana Se ve que está amaneciendo Esto fue por la mañana Antes del comunicado Y dice que ahora van a emitir un comunicado ¿Vale? Están haciéndole pruebas Se emitirá un comunicado al hospital Vale Esto fue ayer por la mañana Los periodistas le dan ánimo Y nada, que le están haciendo pruebas En aquel momento Ayer por la mañana Y que emitirían un comunicado Ya se emitió el comunicado Y ahora tenemos este siguiente vídeo Que quizás sería Varias horas después Parece ya a la mediodía aproximadamente ¿Cómo están todas las familias? Tranquilos, gracias Tranquilos ¿Piensan que va a salir todo bien? Gracias ¿Cuándo llegó ella? Bueno, ahí como veis No quiere hacer declaraciones Y el último vídeo Por la tarde Se ha remitido un comunicado Y es lo único que voy a decir Dejarme que he salido A que me dé un poco el aire Vale Se remite al comunicado Que habían sacado Por la mañana O al mediodía Y se remite a eso Para no hablar Ni decir nada nuevo Evidentemente uno En esta situación Lo que quiere Es lo que ella está diciendo Que he salido A que me dé el aire De estar todas las Tantas horas Dentro del hospital Y bueno Entiendo Entiendo la situación En este momento Vale, por favor La siguen grabando Hasta que llegue allí Aunque no le pregunten nada más Se interrumpen entre ellos También Bueno, pues nada Normal, ¿no? Yo lo veo normal Que al final Que al final Pues lo estén pasando mal A ver Una madre Que bueno Que ya llevaba tiempo Bastante mal Que ya también Tenía un problema Ya sabéis cuál es Que bueno No sé si se llegó a decidir Pero bueno Se sobreentiende, ¿no? Como que ya la cabeza Pues no la tenía muy Muy en su sitio Insisto No es el momento ahora Para decir Oye En Sálvame Carmen Borrego Y la otra en el blog De lectura Tal y cual Yo creo que Que no es el momento Yo creo que es el momento De recordar a María Teresa Campo Como es Como fue Y sobre todo Oye No me estoy despidiendo de ella Que ojalá salga de esta Y que Oye Que pueda aguantar Algún tiempo más Al lado de lo suyo Insisto También ha estado José María Almóguera El hijo de Carmen Borrego Es decir Que pese al distanciamiento Que hay con su madre Ha querido estar presente A ver a su abuela Como sabéis también Además era como su ojito derecho ¿No? Como uno de sus nietos favoritos Y evidentemente Pues ha estado ahí también Para Para darle Cariño ¿No? Así que nada Simplemente eso Desearle a María Teresa Campo Que se recupere lo antes posible Que todo haya sido Pues bueno Un pequeño bachecito Dentro de lo que Estas edades Ya con Con achaques y demás Y mi gente Estaré al tanto de la última hora Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 Un saludo